El IBEX ha cerrado el viernes con una caída cercana al 4%, un dato que se queda pequeño si se tiene en cuenta que en varios momentos de la sesión ha llegado a ceder más de un 4%. En el conjunto de la semana ha cedido cerca de un 12%. Habría que remontarse hasta 2010 para encontrar un dato tan negativo. Y es que el miedo al coronavirus sigue muy impregnado tanto en la sociedad como en los mercados. La ONU se ha pronunciado hace escasas horas y ha elevado el riesgo por el contagio al coronavirus a un nivel muy alto. Esto también está haciendo May and Wall Street, que al cierre del mercado europeo está cayendo un 3,5%. Si en el IBEX es su peor semana desde 2010, en este caso su peor semana desde 2008, con la quiebra de Lehman Brothers. En el sector empresarial, la más castigada del día ha sido una vez más IAG. El holding de aerolíneas ha dejado cerca de un 8%. Ha sido el farolillo rojo del selectivo español. En otros mercados, el petróleo también está cayendo fuerte y se paga 50 dólares. Se está acercando a su peor semana de hace 4 años. Sin embargo, el euro está algo más positivo y cotiza con leves subidas. Se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com